La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó iniciar de manera prioritaria el proceso legislativo para crear una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en Jalisco. Al respecto, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles, dijo lo siguiente. Es que yo no estoy en el entendido pleno a qué obedece, ¿no? La razón, los argumentos, no, francamente yo no los conozco, pero por lo pronto si es necesario, pues que se tiene que establecer esa fiscalía. Pero digo, mientras tanto, no es que esté desatendido este rubro, está atendido a la manera. Si se requiere más específicamente como una fiscalía, pues los que tienen la autoridad lo saben. Por otra parte, rechazó que los niños usen armas para hacerle frente a conflictos de seguridad, como sucedió en la Sierra de Guerrero. Es natural que la sociedad eche mano de lo que está a su alcance para tratar de ello resolver el tema. Yo considero que no debe ser con los niños. Los niños no pueden ser usados, manipulados en el sentido de poner en riesgo su integridad, su futuro, su vida, porque son niños, precisamente son niños. No están en el pleno uso de sus facultades, de su libertad. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz. UDG TV Canal 45, 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 Elizabeth Ortiz.